Caiporta cuenta con un nuevo centro que permitirá impulsar la formación y la cultura de sus vecinos. El presidente de la Generalitat, Alberto Favra, ha inaugurado este centro, que ha contado con una inversión de más de 3 millones de euros. La apuesta y el compromiso del Gobierno valenciano con la formación se plasma en otras iniciativas. Este mes se inician las obras de un colegio en El Pereyó y también se ha publicado la licitación de cuatro nuevos centros educativos en Náquera, Beniarvech y Beiburriana. En este sentido, Favra ha explicado que la eliminación de las aulas prefabricadas es uno de los objetivos principales del Consejo. Prueba de ello es el incremento de un 29% de los recursos destinados a inversiones educativas. Hemos podido comprobar que cuanta mayor es la formación de nuestros jóvenes, más posibilidades tienen para poder encontrar un puesto de trabajo. Y eso, alcalde, aquí lo sabéis bien, porque en tu municipio, en vuestro municipio, se ha reducido el paro en un 10% en el último año, 3,5 puntos más que en el resto de la comarca. Y algo habréis hecho mejor que otros para que, a través de esa formación y ese impulso a la cultura, pues podamos tener mejores parámetros que en otros municipios. Por otro lado, el presidente ha asistido al inicio de las obras del Centro de Educación Infantil y Primaria Rosa Serrano, que supone otra inversión de 2,5 millones de euros y que podrán disfrutar los niños de Paeporta en un año.